Los estrechos andadores y pequeñas plazuelas del Centro Histórico de Zacatecas se vistieron con adornos navideños y luces llamativas para las festividades decembrinas. La decoración colocada en 12 callejones y plazuelas zacatecanas es impulsada por la Secretaría de Turismo de Zacatecas y forma parte del Festival de Navidad Zacatecas 2018, que tiene como objetivo aumentar las cifras turísticas del estado durante los meses de diciembre y enero. A la decoración se suman otras atracciones como la pista de hielo, las villas navideñas colocadas en plaza de armas y la Alameda García de la Cadena. Se encuentra la monumental Rueda de la Fortuna con 35 metros de altura, nevadas artificiales y un tobogán de nieve. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.